Hola muy buenas gente, ¿qué tal? En el vídeo de hoy quería continuar hablando sobre la historia de los vikingos en Galicia. Antes de empezar, me gustaría deciros que soy consciente de que en el vídeo anterior no os di mucha información general acerca de los vikingos. Esto se debe a que esta especie de serie de vídeos me gustaría centrarla en la estricta relación de los vikingos con Galicia. Esto no quiere decir, sin embargo, que en el futuro no me vaya a animar a hacer un vídeo hablando sobre los vikingos en general, puesto que cuando estuve estudiando en Suecia, tuve una gran oportunidad para aprender muchísimas cosas sobre los vikingos, a la par que desmentir varios mitos que yo tenía asumidos como verdad. Ahora bien, continuando con el tema de los ataques vikingos a Galicia, hay que decir que la segunda oleada de ataques se produce entre los años 858 y 861. En esta ocasión los invasores venían con conocimientos ya adquiridos sobre la geografía gallega. Eligieron como punto de entrada las rías del sur de Galicia, ya que éstas les ofrecían una vía muy rápida de desplazamiento hacia el interior de esta tierra. Hay que recordar también que en esta época tuvo lugar el famoso ataque a la localidad de Catoira, del que se conserva actualmente como prueba los restos de las llamadas Torres del Oeste. Como pequeño inciso a esta narración, debo deciros que este desembarco en Catoira es recordado anualmente con una fiesta en dicha localidad. Ahora bien, volviendo a la época de la Edad Media, hay que recordar que en el sur de Galicia se situaba una sede episcopal en Iria Flavia, y cuando los vikingos la saquearon, los religiosos huyeron a la ciudad amurallada de Santiago buscando protección. Los invasores norteños persiguieron hasta Santiago a los religiosos, ya que habían oído historias de la gran peregrinación que había hasta la ciudad compostelana. Además, era legendaria la gran cantidad de oro que había en Galicia. Por lo tanto, los vikingos se dirigían a este punto central del territorio esperando encontrar allí gran cantidad de riquezas. Podemos decir entonces que esta invasión tenía sobre todo una motivación de tipo económico, ya que el principal interés de los invasores eran las riquezas que creían que se custodiaban en la ciudad apostólica. A su llegada a Santiago, empezaron a asediar la ciudad, y los ciudadanos que allí vivían tuvieron que pagar un elevado tributo, que finalmente fue inútil, pues los vikingos entraron de todas formas. Poco después de este suceso, llegó el conde Pedro a plantar la escara, y logró una importante victoria, ya que de los 100 barcos que traían, quedaron solamente 62. Después de esta segunda gran derrota, los vikingos volvieron sus ojos nuevamente hacia el mar Mediterráneo. Navegaron hacia el sur, y por el camino realizaron varios ataques en Portugal. Dichos ataques no tuvieron ningún éxito, ya que la presencia árabe en Portugal era muy fuerte, y consiguieron resistirlos perfectamente. En su última parada, remontaron el río Ebro hasta Pamplona, e hicieron prisionero al rey don Juan García, por lo que lograron un rescate de unos 90.000 dinares. La tercera oleada de invasiones vikingas transcurre entre los años 966 y 971. Este tercer ataque tiene mucho que ver con la historia de Francia, y gracias a esto comprenderemos mejor por qué los vikingos recibían también el nombre de Normandos. Haciendo un resumen muy muy reducido sobre estos eventos que ocurrieron en Francia, hay que decir que en la segunda mitad del siglo IX, un grupo de vikingos asentó en el norte de Francia, jurando lealtad al rey y constituyendo así el ducado de Normandía. Este ducado de Normandía no fue para nada pacífico, ya que tuvieron muchísimos problemas con el rey francés y con los grandes señores feudales, por lo que en muchas ocasiones tuvieron que pedir ayuda a sus camaradas los daneses. Los vikingos del norte que llegaban para apoyar a las tropas normandas fueron de gran ayuda en un principio, pero pronto se toparon con un gran problema. Los normandos se habían convertido desde el principio al cristianismo, pero estos nuevos guerreros que llegaban de refuerzo eran paganos, y querían continuar con la guerra en Francia y buscar nuevos objetivos para sus invasiones. Uno de estos objetivos que se les propuso fue la guerra en la península ibérica en general y en Galicia en particular. Hay que decir al respeto de esto que los normandos fueron muy hábiles para conseguir que sus camaradas del norte se marcharan. Convencieron a muchos vikingos recién llegados que estaban causando problemas, que Galicia era una tierra muy rica y que por lo tanto merecía ser conquistada. Estos creyeron las leyendas que les contaban los normandos y se hicieron nuevamente a la mar. En esta ocasión atacaron Galicia por la ría de Arousa. El obispo Cisnando de Santiago, mucho más guerrero que religioso, consiguió reunir a un ejército. Les hizo frente con bastante éxito en un principio, ya que consiguió hacer que los invasores retrocediesen, pero finalmente murió de un flechazo del propio capitán de los vikingos. Esta victoria concedió libertad de movimiento a los invasores por toda Galicia. Se desplazaron hasta Lugo, remontando el río Miño, donde continuaron su labor de pillaje. En la ciudad de Lugo, sus ciudadanos se unieron para defenderse, pero los vikingos acabaron dirigiéndose hacia Mondoñedo, donde atacaron la iglesia románica de San Martín. Podemos ver en la imagen que os muestro cómo esta iglesia que todavía se conserva sufrió abundantes modificaciones para aguantar los frecuentes ataques de los vikingos, de ahí que parezca mucho más una fortaleza que un templo religioso. Esto lo observamos, por ejemplo, en los contrafuertes y muros de su exterior, que contribuyen a fortalecer la ya robusta apariencia del arte arquitectónico románico. Después de un tiempo cometiendo muchas fechorías y saqueos por las tierras de Lugo, los vikingos decidieron volver a Santiago para apoderarse de los restos del apóstol, pero no pudieron, ya que fueron vencidos finalmente por el conde Gonzalo Sánchez. Convendría decir como resumen que esta tercera invasión se cree que no tuvo los mismos intereses de mero pillaje de las anteriores, sino que esta vez los vikingos pretenderían crear una segunda Normandía en Galicia. Esto no era de extrañar, ya que Galicia se encuentra en una posición estratégica muy importante para los navegantes. En caso de que lograsen asentarse definitivamente en tierras gallegas, tendrían un buen puesto de avanzada para seguir realizando ataques por toda la península ibérica. Este puesto también les permitiría realizar ataques a otros lugares del Mediterráneo, como Italia o Grecia. De esta manera, no habrían tenido que realizar un viaje tan largo entre su tierra de origen y sus objetivos. Debemos tener en cuenta que la mayor parte de los invasores vikingos de Galicia procedían de Dinamarca y la parada más próxima que tenían era Normandía. La cuarta y última oleada de ataques vikingos a Galicia se produjo entre los años 1008 y 1038. Se cree que en esta ocasión los invasores vendrían capitaneados por el mismísimo rey Olaf II de Noruega, ya que las expediciones que se cuentan de la Galicia en las sagas nórdicas coinciden con los testimonios hispánicos. El ataque del año 1015 se centró en la zona de la desembocadura del río Mino. Como veis, esta zona era la preferida por los vikingos a la hora de asaltar Galicia. Por este área, consiguieron avanzar exitosamente hasta la ciudad de Tui, destruyéndola completamente y capturando a su obispo Alfonso. La catedral que se encontraba cerca del río había sido reconstruida en la parte más alta de la ciudad para defenderse mejor de este tipo de ataques. Pero tras esta última catástrofe, el rey consideró que no era nada rentable tener allí un obispado e integró Tui en la diócesis de Santiago. Las tropas nórdicas continuaron atacando diversas ciudades gallegas y utilizando el sistema que ya habían empleado en las anteriores invasiones. Realizaban múltiples secuestros por los que pedían elevados rescates. Las ciudades asaltadas que aparecen en las sagas nórdicas coinciden todas con poblaciones gallegas cercanas a los ríos, lo que otorga mucha credibilidad a estos relatos. En las sagas, obviamente, se les daba otros nombres a las localidades gallegas para que sonasen de una forma similar en el idioma vikingo o para que fuesen identificativos del lugar. Hay que destacar también que en las sagas islandesas no se cuentan todas las atrocidades cometidas por el rey Olaf en la ciudad gallega de Tui. Esto tiene una sencilla explicación. Cuando tuvo lugar el ataque, el rey Olaf era todavía pagano, de ahí que atacase y secuestrase al obispo. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que que el rey Olaf fuera cristiano o pagano tampoco jugaría muchísima importancia a la hora de decidir el secuestro del obispo. Pero cuando se escribe esta saga, muchos años después de la muerte del rey Olaf, este ya había sido canonizado por el papa Alejandro III, por lo tanto, no interesaba tener tales sucesos en la historia oficial. Una década después de esta expedición del rey Olaf, volvió a tener lugar un nuevo ataque de los vikingos alrededor del año 1028. Por aquel entonces, Galicia se encontraba dividida y enfrentada bajo el reinado de Bermudo III. Y fue entonces cuando aparecieron de nuevo los enemigos del norte, capitaneados esta vez por Ulf el gallego, llamado así precisamente por sus éxitos a la hora de llevar ataques piratas por toda Galicia. En la saga del rey Canut de Dinamarca, se dice que este tal Ulf era hijo de un conde danés y que lo apodaron el gallego precisamente por conquistar y saquear Galicia. Poco después de estos hechos, el obispo Cresconio enviaría a sus tropas provocando la huida del danés. Más adelante, cuenta la historia compostelana que dos condes gallegos contrarios a Doña Urraca emplearon a unos vikingos denominados Anglici en sus batallas, aunque perdieron y luego fueron puestos en libertad con la condición de que abandonasen Galicia. El uso de este término de Anglici para describir a los vikingos probablemente fuese porque estos ya eran vikingos cristianos procedentes de Inglaterra. Finalmente, os debo decir de forma muy resumida que este obispo Cresconio del que os hablaba fue uno de los que más hizo para defender Galicia de los ataques vikingos. Tras su muerte, estos ataques cesaron en su práctica totalidad, pero la historia de los vikingos con Galicia no acaba precisamente aquí. Cuando los reinos de Escandinavia se convierten al cristianismo, las invasiones cesan en Galicia, pero como veremos, los problemas no desaparecen. Los otrora temidos invasores vikingos venían ahora en peregrinación, pero el problema estaba en que seguían conservando las malas costumbres que ya los habían caracterizado antiguamente, como el saqueo, por ejemplo. De esta forma, los primeros escandinavos que llegan pacíficamente a Galicia son cruzados que hacen escala de camino a Tierra Santa. Desembarcaban en Coruña y luego iban a venerar al santo. Se quedaban semanas o meses estacionados en Galicia y finalmente continuaban su camino hacia Oriente. Comenzaban el viaje desde sus tierras generalmente en otoño para pasar el invierno en Galicia. El primer peregrino escandinavo documentado fue el rey Sigurd en el año 1108. El conde que gobernaba Galicia estableció un mercado solo para abastecer a este rey y a sus acompañantes, pero el problema tuvo lugar cuando se dio un momento de escasez de alimento porque las tierras no producían lo suficiente. Entonces, el nórdico se dirigió con sus hombres a saquear el castillo del conde que al tener pocos soldados huyó. De esta forma, Sigurd se apropió de los bienes que allí había y continuó con su viaje. Como vemos, los escandinavos seguían con sus viejas costumbres. Después de la peregrinación de Sigurd hubo otro viaje importante, el del conde Rombald de las Islas Orcadas. Las Orcadas eran una colonia noruega que servía de refugio a prófugos y piratas. También era un lugar que destacaba por su producción de barcos y excelentes marinos. Rombald decide peregrinar a Tierra Santa y llega a Galicia en diciembre del año 1152, a una ciudad de la cual no se sabe el nombre, pero que según las fuentes estaba gobernada por un tirano. Entonces, los habitantes de la ciudad convencen a Rombald y a sus hombres para que depongan al tirano a cambio de que se puedan quedar con todas sus riquezas. Finalmente, los nórdicos acceden a saltar el castillo de este tirano aunque no consiguen darle muerte porque se les escapa. Las riquezas que obtuvo este Rombald por su asalto al castillo fueron más bien pocas y continuó con su peregrinación a Tierra Santa. A partir de esta peregrinación, las siguientes que tienen lugar parecen no haber sido violentas o por lo menos no tenemos constatación material de que así lo fuesen. Llegados a este punto y para no extenderme más, creo que puedo dar por terminado el vídeo. Todavía me queda en el tintero algo más de información sobre los vikingos en Galicia. Podría hacer si queréis otro vídeo en el futuro dándosla a conocer. Ya sabéis que como siempre podéis hacerme llegar vuestras opiniones a través de comentarios o a través de mensajes privados, estaré encantado de contestaros. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo. Chao. Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? En el vídeo de hoy quería continuar hablando sobre la historia de los vikingos en Galicia. Antes de empezar, me gustaría deciros que soy consciente de que en el vídeo anterior no os di mucha información general acerca de los vikingos. Esto se debe a que esta especie de serie de vídeos me gustaría centrarla en la estricta relación de los vikingos con Galicia. Esto no quiere decir, sin embargo, que en el futuro no me vaya a animar a hacer un vídeo hablando sobre los vikingos en general. Por lo tanto, los vikingos se dirigían a este punto central del territorio esperando encontrar allí gran cantidad de riquezas. Podemos decir entonces que esta invasión tenía sobre todo una motivación de tipo económico, ya que el principal interés de los invasores eran las riquezas que creían que se custodiaban en la ciudad apostólica. A su llegada a Santiago empezaron a asediar la ciudad y los ciudadanos que allí vivían tuvieron que pagar volviendo a la época de la Edad Media hay que recordar que en el sur de Galicia se situaba una sede episcopal en Iria Flavia y cuando los vikingos la saquearon los religiosos huyeron a la ciudad amurallada de Santiago buscando protección. Los invasores norteños persiguieron hasta Santiago a los religiosos ya que habían oído historias de la gran peregrinación que había hasta la ciudad compostelana. Además, era legendaria la gran cantidad de oro que había en Galicia puesto que cuando estuve estudiando en Suecia tuve una gran oportunidad para aprender muchísimas cosas sobre los vikingos a la par que desmentir varios mitos que yo tenía asumidos como verdad. Ahora bien, continuando con el tema de los ataques vikingos a Galicia hay que decir que la segunda oleada de ataques se produce entre los años 858 y 861. En esta ocasión los invasores venían con conocimientos ya adquiridos sobre la geografía gallega. Eligieron como punto de entrada las rías del sur de Galicia ya que éstas les ofrecían una vía muy rápida de desplazamiento hacia el interior de esta tierra. Hay que recordar también que en esta época tuvo lugar el famoso ataque a la localidad de Catoira del que se conserva actualmente como prueba los restos de las llamadas Torres del Oeste. Como pequeño inciso a esta narración debo deciros que este desembarco en Catoira es recordado anualmente con una fiesta en dicha localidad. Ahora bien,